De los 7 millones de gatos en calle que se calcula hay en la Ciudad de México, Nancy tiene 130 en la casa convertida en un reino para ellos. El último conteo que hice con mis veterinarias que vinieron a vacunarme a todos, sí es difícil. Yo todavía cuando tenía 70, 80, trabajaba, yo pagaba todo al 100%, pero ya después ya no pude porque los rescates son difíciles. Cada gatito que entra son alrededor de 700, 800 pesos, entre sus pruebas de leucemia, vacunas, de esterilización, de esparasitación, pero también es la comida, gastamos alrededor de 200 kilos al mes. De la arena, que gastamos alrededor de también como 200 kilos al mes de arena. Entonces todos esos son gastos. Las vacunas, si uno se enferma, lo tengo que internar. ¿Tu gasto mensual o cuánto es 100? Alrededor como de 30 mil pesos mínimo. Vainilla, princesa, nieve, pinto, muñeca, gruñón, todos buscan adoptar a un buen ser humano. Primero, la solicitud. Nos comunican vía correo, posteriormente hay una visita al hogar para corroborar que efectivamente tengas las condiciones, por ejemplo, que no haya lugares donde el gatito se pueda escapar, que tenga un arenero, un espacio para estar cómodo, y las situaciones para que puedas convivir con tu nuevo miembro de la familia. Aún en el caso de animales con hogar, lo mejor es siempre esterilizar. Muchos creen que a lo mejor el costo de mantenimiento de un gato puede ser, no sé, de 100 pesos, cuando en realidad es mucho mayor, ¿no? Entonces una de las preguntas es, ¿cuánto crees tú que es el costo mensual o semanal de lo que sería el mantenimiento de un gatito? Antes de habitar este reino, Nancy los rescató en situaciones miserables. Son gatos y sí, perdonan muy fácil, pero cuando sufren maltrato tan fuerte, yo creo que tampoco se olvidan así de tan rápido de las cosas, ¿no? Nosotros, cuando llegan aquí, es lo que decimos, que hacemos una recuperación tanto física como emocional, porque también hay gatos que los han abandonado de sus casas, así de, ya tengo cinco años con él, pero ya no lo puedo tener. Llegó un gatito aquí así, que aparezca o no, se dejó morir de tristeza, o sea, simplemente dejó de comer, dejó de comer, dejó de comer y se murió. Pero otros tienen mejor destino. ¿Cuál no querría encontrar un compañero así? Pues así se les dedica cuando menos dos horas al día, entre lo que son su limpieza, atenderlos en un poco de cepillado, porque tiran pelito, a lo mejor una vez a la semana las uñitas, cosas de ese estilo, si hay que estarlos cuidando, ¿no? Pero, bueno, realmente uno lo hace con gusto. De Ticomán nos vamos a la colonia del Valle. Otro albergue es Gato Gazú. Pues él es muy travieso, digo, ahorita está muy, muy tranquilo, ya estuvo jugando todo el tiempo. Se llama Ámbar, es un gatito que rescatamos de la calle, ¿no? Y entonces, por ejemplo, él, yo creo que está ideal para niños porque es juguetón, ¿no? Porque puede estar yendo, mira, se interesa. Como por todo, como un niño pequeño que quiere jugar, que no mide las consecuencias de lo que pasa, ¿no? Que te puede rasguñar. Llevarse a un gato adulto, claro, tiene sus ventajas. Cosas graciosas como que dejan la tapa del baño abierta y los gatitos se caen al agua. Entonces, son cosas que no deben de pasar. Y no pasa con un gato adulto, un gato adulto dice, no, bueno, jamás en la vida, ¿no? Los gatos son más que simples mascotas. Son grandes compañeros, independientes, muy cariñosos y elegantes. Requieren y merecen atención y cuidados. Su historia al lado del hombre cuenta ya miles de años y seguirá. De nosotros depende en qué condiciones.